La red ferroviaria contó desde sus inicios con un elevado número de pasos a nivel. Aunque muchos de ellos estaban ubicados en puntos con escaso tráfico, el Estado, según consta en la Ley de Policía de Ferrocarriles de 1855, obligó a las compañías ferroviarias a tener personal guardando cualquiera de estos pasos. En el siglo XIX, las mujeres que entraron a formar parte del personal ferroviario lo hicieron fundamentalmente en el colectivo de las guardabarreras. Una ocupación que se consideraba apropiada para las mujeres, ya que, en teoría, era a tiempo parcial, compatible con las tareas domésticas y aportaba un salario complementario al del cabeza de familia, normalmente ferroviario también. ¡Suscríbete al canal! En el puesto estaba mi padre, que en paz descanse. Luego estuvo mi madre y ahora llevo yo 18 años con él. Es de mucha responsabilidad. Cuando yo vine no había casi ni trenes ni coches y ahora, pues mire usted, ocho horas sin salir de la garita, como un chucho, digo yo, y que no puedo dejar de mirar, porque en otra cosa se estropea una máquina, pues eso, pero aquí son vidas. Ahora dan facilidades para jubilarse, pero yo ya me espero a que me jubilen. Más que se descubrieran los maquinistas que, según venía el tren a pasar, teníamos que sacar, ya te lo explicaba, una banderita enrollada en verde. Y si había un peligro, que por la parte delante tú veías que había un peligro por algo, pues ponerle la roja o ponerle unas cositas que eran petardos, que se llamaban petardos, en el raíz de la vía. Bastante, ahí yo hice corriendo un poco más adelante de donde estaba el paso y poner esos petardos para que el maquinista lo pisara y al oírlo, pues frenara la máquina y no llegara a peligro. Ah, así. De la tarde, mi madre, y entraba yo, pero no estábamos ahí las dos, o entraba ahí, a lo mismo nos daba, y luego a las diez de la noche iba un señor, un hombre. ¿Y tenía que estar dentro de la casilla así más o menos fija, en un lugar, o podía moverlo? No, no se ponía. Porque como nosotros ya estábamos, cuando te le dían mi mente hacia las camas, la otra estábamos teniendo cuidado. Mamá, ten cuidado, si acaso eso me llamas, o tú o yo. Y así, hombre, siempre pendiente porque tiene que estar. Si entraba una para adentro, la otra a lo mejor se quedaba por fuera. O si venía algún cañón, tenías que hacer así. Que primero, aquí en esta casilla había cadenas, había que levantar las cadenas. Eran dos cadenas de antes, antiguamente, y luego ya pusieron metálica. Y llevaba una faja aquí colorada, claro, para que sepan que era de la gente. ¿Y luego unos zapatos cómodos? Y un peto, no, unas zapatillas cualquiera, eso ya. Y aquí el peto, te lo metías aquí. ¿El del levantar? Sí, el peto aquí, y aquí otra tira roja, y aquí abajo igual. Y todos los bolsillos. Este era, digamos, el uniforme. Es el uniforme que tenías. El uniforme oficial, ¿no? ¿Y la silla donde tenía que estar de vigilante? Pues... ¿Pasaba frío? No, no pasábamos frío, porque, ¿sabes qué pasa? También tenías estufa. Hombre, el frío, allí no hacía calor nunca. En verano todavía ni siquiera. El frío no, pero allí nos daba igual refe, carbón y leña. Y teníamos una estufita, y claro, que la teníamos siempre a lo máximo que podían. Pero claro, como tenías que salir a la calle y entrar y salir y eso, pues... Ahí no hemos muerto de tubos colosos, no, pero de cubos ni a todos. Tenía un cajón con una tapa, allí metías el carbón y la leña, para que siempre no podías salir de nunca a la calle, y encima con el cajón, pues allí te sentabas. Ahí estabas, tenías cuatro ventanas, o sea, la puerta, dos ventanas a cada lado y otra parte de atrás. Dese cuenta de la importancia que tiene la misión que se le confía y no abandone nunca la vigilancia de su paso a nivel. Si cumple con todo interés y exactitud los preceptos establecidos para la seguridad de la circulación, no sólo tendrá la íntima satisfacción de haber cumplido con su deber, sino que será estimado por sus jefes y se evitará incurrir en grandes responsabilidades. El tren de mercancías salió de la estación. Humo blanco en la máquina, luz roja en el furgón. El guardafreno iba en su andante balcón. Tenía en cada puente ojos de aviador. Tenía en cada túnel orejas de ratón. Tenía en cada junta del carril un reloj. Y para las guardesas tenía un verde adiós de verde banderín y de verde farol. Yo soy la guarda barrera, tengo mi cuerpo a nivel, la que pone la cadena. Cuando mamá sale el tren, me pretendí un maquinista y me buscó un guardafreno. Y hoy me quiero guardabujas y me adoran su goledo. No me asustáis con un hombre, con las caras de un hombre. Y hoy me voy a guardar como un sueño, y los fumarán con el tren.